Y hoy en la escuela de policía Simón Bolívar, el coronel Olisqueño Flores y Juancho nos hablan de la importancia de atender las normas de tránsito. Veamos. El casco está muy bueno, pero usted es el que está mal. Vea, tiene usted que ajustarse el casco en el barbuquejo y tiene que quedarle seguro, porque si no se le cae en el accidente. Y así como a Juancho le puede picar la barbilla y sentir incomodidad, aquí es importante que todos sepan que el casco debe portarse correctamente. Cuando usted va a conducir, el casco debe estar asegurado en el barbuquejo. También esta parte debe bajar para que la persona tenga su rostro totalmente protegido. Entonces, la recomendación de hoy, ya que Juancho viene con su casco correctamente puesto, es, por favor, utilicen el casco. Es una indumentaria muy importante para la protección de la vida, sobre todo en el caso del motociclista, ¿o no, Juancho? Vea, que este me aprieta la cabeza más bueno. Casi no escucho. Vea, no se preocupen. Hoy día hay cascos de alta tecnología, incluso hay cascos que tienen la posibilidad de Bluetooth para que la persona pueda conectar su teléfono celular de manera segura y contestar de manera segura una llamada dentro del casco, sin necesidad de ponerse el celular al lado, como hacen muchos, que primero se ve mal y segundo es un elemento distractor. Tenemos que cuidar la vida. Los elementos de protección son parte de las normas de tránsito y todos debemos respetarlas y seguirlas para evitar que tantas personas fallezcan a causa de la irresponsabilidad en la conducción. Y además, amigo conductor, vea, la parte donde menos estorba el casco es en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! Ahí queda bien bacano. Así es. Entonces, amigos y amigas, cuídense, por favor. Utilicen los elementos de protección y, sobre todo, sean prudentes en la conducción, cumplan las normas de tránsito y sean amigos de la seguridad vial. Un saludo para todos. Y hay en seguros. ¡Dios los bendiga!